Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un capítulo más del Gran Chef Famosos. Esta noche, Cielo Torres, Santiago Suárez, Ariana Fernández y Jaco Eskenazi se encuentran en la cuerda floja, porque uno de ellos será eliminado por siempre de esta competencia. ¡No hay repechaje que lo salve ahora! Y nuestro jurado no está dispuesto a pasar por agua tibia en ningún error y solamente los que hagan un buen trabajo podrán quedarse en esta competencia. ¡Empecemos, que no hay tiempo que perder! Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Bienvenidos a esta nueva noche de eliminación. Noche dolorosa, la que nos toca vivir el día de hoy, porque uno o una de ustedes abandonará esta competencia para siempre. Nuevamente aquí, en esta instancia, Jaco Eskenazi y Ariana Fernández, que volvieron de las cenizas del repechaje y ahora están aquí, a sólo un paso de irse de esta competencia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena que me dan estas noches! Si pudiese elegir no vivirlas, lo elegiría. Pero bueno, así es la vida, señores. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Participante Torres, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¡Bienvenida! Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, jurado. Buenas noches a todos los chefcitos y mis compañeros. Noche de eliminación. De hecho, es una noche un poco complicada, con sentimientos encontrados. Puede ser mi última noche aquí y, en verdad, lo que voy a hacer es disfrutarlo hasta el último instante, pase lo que pase. Y también me gustaría... 25% de posibilidades que ocurra eso. Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Aunque sea el 1%, pero vamos a lograrlo con eso. Y si me voy, sí me gustaría invitar a todos en casita y a ustedes. El 14 de julio voy a tener un concierto. Ahí estaremos. Y tienen que estar. Ahí estaremos, por supuesto. Teatro Segura, por favor. Teatro Segura, 14 de julio. Recielo Torres, primera cita y nos vemos. Muchas gracias, participante Torres. Gracias. Buena suerte. Ahora es momento de saludar a quien se ha convertido por cosas de la vida, de la suerte y el destino, en algo así como su archienemigo, el señor Suárez. ¿Cómo está usted, señor Suárez? Buenas noches, Peláez. Buenas noches, jurado. Muy buenas. Queridos compañeros, muy buenas noches. Chefcitos, público hermoso que siempre nos ve todas las noches. Estoy tranquilo, estoy un poco nervioso, es cierto, porque una noche de eliminación trae muchos nervios, lo cual quiere decir que hay que enfocarnos bien en el plato, pero sin embargo, a disfrutar, porque esta puede ser la última noche para alguno de los cuatro. Si alguien necesita ayuda, por favor, pida ayuda. Ay, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Este Cielo Torres, me vas a ayudar, ¿no? El mejor compañero. Amigo, solo espero ganar el beneficio para pedir tu ayuda siempre. Ella siempre piensa en competencia, nada más. Señor Suárez, ¿usted siente que ha llegado hasta esta instancia producto de la venganza que Cielo Torres ha ejercido sobre su persona? No, la verdad que no, son cositas que pasan en el juego, pero sin embargo son ocho minutos menos, Cielo Torres. Y ya estamos a mano, borrón y cuenta nueva, nada que te acuerdes, ¿no? Y si yo no, yo también me voy a acordar mis ocho minutos menos. Buena suerte. Vamos con todo. Gracias. Participante Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se siente usted de estar aquí? Si hay alguien que tiene probabilidades de que esta sí sea su última noche, eso es hoy. Pero es verdad, pero es verdad, señora, hay que aceptar, hay que asumir y de ahí para adelante, porque ella también había asumido eso, señores, en el repechaje y una vez que lo asumió y fue de ahí para adelante, como también tiene que asumir que tiene 75% de posibilidades de quedarse en esta competencia. 25%, 25%, si los cálculos no me fallan, disculpen, la pausa de quedarse, de irse de la competencia. Entonces tiene más posibilidades de quedarse que de irse. Todo depende de usted, participante Fernández. Bueno, buenas noches a todos, compañeros, jurados, a todos en sus casas. Coincido bastante con Cielo, que es una noche de sentimientos encontrados. Todo puede pasar. Yo ya he asumido que en realidad la mente a veces te juega mucho en contra y esta vez voy a dejar que esto no me pase. Voy a estar concentrada, me voy a divertir, voy a hacer lo mejor que puedo. Y si esta es mi última noche, voy a demostrar todo lo que he podido aprender en este tiempo. Pase lo que pase, me he divertido muchísimo en esta competencia. Si hay un día en el que tenemos que demostrarlo todo, es hoy. Y yo, de esta cocina, no me voy. Todo puede pasar, todo va a ser bienvenido, pero voy a dar mi mayor esfuerzo. Buena suerte. Gracias. Señores, que nada, sin muy buenas noches. Qué alegría ver su sonrisa maravillosa con la que nos alumbra todos los días. ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido nuevamente. Feliz de estar nuevamente en la eliminación. Bueno, primero buenas noches, jurado a ti, a mis compañeros, a la gente en sus casas. Si algo me ha enseñado el programa y el repechaje es que la cocina te da sorpresas, sorpresas te da la cocina. Yo cuando me fui del repechaje no tenía idea de Ariana, se había salvado. Y eso te demuestra que cualquier cosa puede pasar acá. Yo tengo un tema serio con los detalles, con los emplatados. Eso, tratar de ser más detallista, de tener mejores presentaciones. Caballero, enfrentar la eliminación y ver qué pasa. Señores, que nace usted, ha empezado a seguir algún tipo de estrategia para afrontar ese error que finalmente usted ha detectado. Yo qué sé, ver más Pinterest, por ejemplo, como bien recomiendan nuestros jurados cada vez que pueden, para que usted pueda, pues, avanzar en las presentaciones de sus platos. Sí, el chef ya como me dio una recomendación de seguir una página de Instagram a la que sigo, pero igual a la hora de emplatar casi siempre llego apretado con el tiempo, entonces termino echando como una paila. Claro, y eso, por más de que yo crea que el sabor está bueno, la presentación es importante. Buena suerte, señores Kenazi. Gracias, señor Peláez. Y ahora, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a los amos, los señores, los guardianes, los paladines de esta cocina. Nuestros queridos jurados. Fuerte aplauso, señores. En realidad las condiciones están dadas de igual para cada uno de ustedes, ni que fueran las cocinas las que compiten, los cuchillos los que compiten, porque cada uno de ustedes llega con un paquete de habilidades distinto, y hay diferencias entre ustedes. Me gustaría decir que cada uno es único y, por lo tanto, cada uno tiene un talento, pero la verdad es que eso es una tontería en esta cocina. Aquí lo único que importa es si han tenido disciplina, preparación, la mente fría, y si han venido a matar al resto, a quedar, si nos queremos quedar solamente con los mejores. El resto, que se vaya a su casa y empezamos ahora a despedirnos. Hasta la vista. Por cierto, si te vas para tu concierto, estaré ahí cantando en tu muerte. Bien. Bailaré sobre tu tumba. Muchas gracias, gracias. Por ese minucioso análisis estadístico que nos ha regalado. Muchísimas gracias. Me encantan los cementerios. Y ahora sí, señores, se acabaron las bromas, se acabó la estadística, porque ha llegado el momento de hablar del primer plato de esta noche. El primer plato de esta noche es un clásico de los hoteles, de sangucherías, de cafeterías. Es un... Club sándwich. Club sándwich, qué deliciosas, señores. Club sándwich. Me gusta, es de mi sándwich favorito. Chicos, como les conté en la introducción, les voy a explicar primero el armado del club sándwich para que tengan claro cómo lo van a hacer. Se compone por cuatro tajadas de pan de molde. Va a empezar. Tajada de pan, capa de mayonesa, lechuga, tomate. Siguiente tajada de pan, capa de mayonesa, jamón y queso. Tajada de pan. Aquí va a venir pollito deshilachado con mayonesa, tocino. Y la siguiente tajada de pan con la que cerramos es la que tiene el huevo frito al medio. Que ya les voy a explicar ahorita detalle. Ese es el armado. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trabajar con el pan de molde. Tienen el pan de molde, tienen que derretir mantequilla y van a barnizar con la brochita que tienen en la estación todas las tajadas de pan por ambos lados. En una sartén antiadherente, en la más grande que tengan, van a sellar las tajadas por ambos lados. Una de esas tajadas tiene un cortador redondo en sus estaciones, que veo que algunos ya lo han encontrado. Van a cortar la última tajada para generar un hueco donde van a freír un huevo. Pero esa la dejamos para el último. Reservamos las tajadas. Para hacer el relleno, en la primera capa van a colocar una capa de mayonesa. Ustedes ya saben cómo hacer mayonesa. Lechuga, rodajas de tomate sin piel. Vamos a colocar la siguiente tajada, que ya está sellada en la sartén con mantequilla, con todo. Y vamos a colocar jamón, queso, la siguiente tajada y aquí vamos a colocar pollo deshilachado, que tienen que hacer una pechuga zancochada, en agua con abundante sal, alguna verdurita, un diente de ajo, la hierren, la deshilachan, mezclan con mayonesa. Ponen este pollito deshilachado y encima le van a colocar tocino que tienen que deshidratar en la sartén. Simplemente lo sellan en la sartén doradito y lo colocan encima del pollito. Y la última tajada va a ser la que le hicimos el hueco con el cortador, la vamos a llevar a la sartén. Colocamos un huevito cascado, freímos, volteamos con la espátula para que se fría por ambos lados y colocamos la tapa. Y finalmente, una vez que ya tienen el sándwich bien ensamblado, lo van a cortar en cuatro, en forma de cruz, con mucho cuidado para que no se les desarme. Les van a quedar cuatro triángulos. Un tipsito para que no se desarmen a la hora de cortarlo es clavar en cada uno de esos cuatro triángulos, observar y entender dónde va a estar esos triángulos, mondadientes o brochetas largas, para que se mantenga unido todo. Creo que lo más difícil ahí es el tocino que está crocante, entonces cuando corten usen el cuchillo dentado y que el cuchillo avance, no presionen. Espera, aguanta, no era solamente jamón, queso, pan, pollito deshilachado y ya. ¿Tanto?